Atención Venezuela, noticia de última hora. Delsa Solorzano, desde Apure, nosotros queremos tener plata en el bolsillo, bien ganada, con honestidad. Nosotros queremos tener plata en el bolsillo, bien ganada, con honestidad. Expreso el sábado 25 de febrero la líder de Encuentro Ciudadano y precandidata a la primaria opositora, Delsa Solorzano, durante su recorrido por el estado Apure. De acuerdo a una nota de prensa, la dirigente opositora recorrió hasta 4 kilómetros de San José de Apure para conocer un poco más la realidad de los venezolanos en la mencionada entidad regional. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros queremos tener plata en el bolsillo, bien ganada, con honestidad, trabajada para poder comprar lo que queremos. Por último, condenó que los venezolanos, en especial los apureños, se ven forzados a migrar hacia otros países de la región en busca de mayor calidad de vida. Porque un apureño tiene que andar pasando trabajo fuera. Si aquí tenemos una tierra fértil, una tierra que produce, pero se robaron los reales de Venezuela, porque los que ha pasado aquí es que han robado todo y no dejaron nada, por eso estamos muriendo de mengua. Sostuvo la también diputada de la Asamblea Nacional Eleta en el 2015. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios se le bendiga mucho.